¿Quiero? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es más, mira el ángulo superior izquierdo, pero puede apuntar al palo derecho de Schmeichel. Viene de un gol contra Jamaica, va Neymar Jr., le va a pegar Messi, por arriba, ¡golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Paris Saint-Germain! De tiro libre, por fin para Leo, tirazo libre, la colocó suavemente para cantar el primero, clase, caridad, concreción, Messi hizo todo, generó el tiro libre, lo concretó y gana el Paris Saint-Germain por la clase de Leo, 1 a 0. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de la pulga lo dijiste! Lo hizo todo él, generar la falta y aprovechar el tiro libre, una barrera alta entre las cabezas de Lemina y de Barkley, de hecho por encima del ex volante de la Juve, para entender la complejidad y el aún mayor mérito de esa ejecución, una pelota bien cerquita del área que tiene la capacidad de superar la altura de la barra. ¡Gol!